¿Qué pasa queridos? ¿Cómo están? Aquí estamos, seguidos de casa, seguidos apoyados en mi boleta, pero nada, mantenerme positivo, manteniendo mi mente bastante clara sobre los objetivos, y lo que digo por ahora es recuperar la movilidad, recuperar la fuerza en la pierna. Esta es la segunda semana de los ejercicios pre-operatorios, y bueno, en esta semana estaré haciendo durante 7 días unos ejercicios que les vemos el día de hoy, ejercicios que van destinados a recuperar un poco más de esfuerzo en la pierna, para posterior ganar confianza y apoyar la pierna. En principio he estado intentando apoyar la pierna junto con la boleta, lo he logrado hacer, lo he podido estar haciendo, pero noto que a la pierna aún le falta un poco más de fuerza, entonces para contestar eso o mejorar eso, voy a tratar de hacer hoy unos entrenamientos con las bandas en las que con un poco más de fuerza, y al mismo tiempo con algunos discos. Así que, sin más, vamos a darle. A ver, como la pierna está inmovilizada, ofreciendo los movimientos a la rótula, es un ejercicio que he visto, que te ayudan a moverla. A ver, como la pierna sigue un poco hinchada, a la diferencia de esta, vean como hay movimiento más libre en esta, mientras que en esta, está un poquito más. La verdad es que ahora mismo no tengo ninguna molestia, o sea, no tengo dolor, me puedo pulsar por aquí, bueno, aquí un poco, siento un poco de ardor en esta zona, pero el resto, no hay nada, ninguna molestia. A ver, como la pierna está en laisión. Yeah, don't make me strangle this track Call me Jack the Ripper on this one Don't give a shit to be known Just as long as I don't get pissed on Forty acres and a mule Plus my kids, the reason I live for Make more than just ends meet I don't never like to live piss pole So I'ma go in like Logan Make shit from scratch I know it sounds like broken records But I'm right on track So ain't no stopping, raise the volume Keep the party knocking, fight clubbing this bitch That's for me, we're getting more happy Ayo, pop, pop, pop There, there This one's a littlecared generator You know, never want to pass I don't know a great job You're onогVi Know that you're watching But I don't know I'm sorry But I can't see chill Every day It's not as well I just sit I'm finished But I don't know I don't know I just take magnesium Música 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 Vale, el siguiente que voy a hacer es elevar las piernas, como lo había hecho en el video anterior, voy a entender como calentar con esas y luego me voy a sujetar un disco de un hilo, aquí al gemelo, junto con esto para hacer un poco más de resistencia y le dar a subir la pierna. Vamos a darle. Música 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 Recuerde que es un mes que estuve totalmente inmovilizado Un mes sin apoyar la pierna Sin doblarla siquiera Entonces no doblarla Eso se lo juro Y debido a la lesión también A la lesión que tuve Entonces vamos a ver que tal Va a ir progresando durante esta semana Así que sigamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta agota un montón Yo creo que Voy a darle esta vez así Poco a poco con un solo kilo Y voy a terminar las otras dos rondas Y pasamos a eso ¡Suscríbete! 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 Pega un montón, no les miento, como cuesta. Voy a hacer 12, 4 series con 10 intervalos entre cada serie de 10 segundos de isometría. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Pues nada, hemos terminado ya con este ejercicio. Vamos a darle ahora con los doctores, que también son importantes mantenerlo. Hacer un poco de esfuerzo. Vamos a ver que tal, vamos a intentarlo Vale, hice el primero La idea es que tienen que notar que tensionen esta parte detrás de la pierna Es importante que esa parte la contraigan Y ir haciendo ejercicio así de manera por decir De una manera tengo otros que voy a intentar ahora Después de este Voy a hacer una 3 series de estas Y pasamos al centro Pues ya hemos divinado esto Nos falta un par más Y listo por hoy Así que vamos a hacer lo que puedan Voy a intentar el anterior El que voy a hacer es apoyar la rodillera Porque no quiero apoyar directamente la rodilla al suelo Entonces vamos a darle Pues vale, el siguiente que voy a hacer Voy a estar apoyado en 4 patas Y la pierna Este ejercicio voy a trabajar un poco de autor Y también glúteo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Super reventado ya, eh Voy a hacer ahora El último Ya que la rodilla está caliente Van a ver Voy a ayudar a que gane un poco más de De flexibilidad Voy a hacer un poquito de flex Atrás y luego A la mesa Ya van a ver Vamos a darle Vale, si yo tengo ejercicio de andar en la mesa junto con un cojín Y que la pierna que está lesionada Este colgado Y junto con la banda elástica Me voy a ir tirando la pierna hacia atrás del tobillo La idea es que ir dándole Hasta el punto que pueda soportar para ir ganando un poco más de flexibilidad Esta sí molesta un poco Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Hago 15 repeticiones, así, moviéndolo, adelante y atrás, y luego mantengo 15 segundos, vamos a hacer 3 series. Hago 15 repeticiones, así, moviéndolo, adelante y atrás, y luego mantengo 15 segundos, vamos a hacer 3 series. Hago 15 repeticiones, así que me cuesta estirar la pierna, me cuesta doblarla, en este caso, sabes, entonces cuando doblas, el tendón rotuliano se extiende, y por lo menos me cuesta un montón, porque también tengo una lesión allí. Lo que estoy haciendo es recuperar la movilidad de ese tendón, y darle ahí poco a poco, como bien saben. Y bueno, ya estoy reventado, esta es la segunda semana de entrenamiento, de recuperación de movilidad, recuperación de fuerza para la pierna, y bueno, voy a ir poco a poco de manera progresiva. Espero que les haya gustado este video, ya la semana que viene haré un tercer video, la tercera semana de entrenamiento. Estos entrenamientos los voy a hacer por toda esta semana, por 7 días, y la semana que viene voy adaptándolo a entrenamiento, ahí cambiándolo poco a poco, dependiendo de cómo me sienta y cómo no. Ya la tercera semana, ya espero apoyar la pierna y estar andando con el amuleto, sin ella, vamos a ver de qué sorpresa les puedo mostrar, a ver si fluye. Estoy bastante seguro que sí, estoy bastante convencido que la seguridad que tengo en mí, ahora mismo con este entrenamiento, se queda a funcionar y que todo va a ir a por bien. Y bueno, pues nada, una vez más, gracias por haber visto este video, no olviden comentar, compartir, dame la manita arriba, activar las notificaciones y nos vemos la semana que viene con otro próximo video. Hasta pronto, queridos, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias!